Entonces son diez, señor? Ajá. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez. Luego uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, tienes aquí con diez. Ah, es como uno. Son doscientos. Doscientos. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez. Es uno. Ajá. Dos, cuatro, seis, ocho, ocho. Estos vienen cerrados. ¿Son dos en total? Sí. Un y medio. Y un y medio. Son doscientos cincuenta. Son quinientos, quinientos, uno. Uno, quinientos. Igual. Son quinientos, uno. Uno, dos cincuenta. Y aquí vienen dos de cien y uno de cincuenta. Uno, dos cincuenta. Sí, claro. Un y medio. Sí, claro. No, no. No, no. No, no. No, no. Ajá. Entonces es quinientos, uno. Uno, doscientos cincuenta. Y doscientos cincuenta. Son quinientos. ¿No? No. No, no. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este sí viene. En plato. Quinientos. Uno. Y uno quinientos. Y uno. Salgo. Son seis. Tres. Nueve. 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 ¡Voyes! Cuatro. No hay. ¡Voyes! Cuyen dos. Cinquientos, cinco minutos. ¿Homero Quesos con el no? ¡Voyes! No hay un dos! Vale, va. Ahí está ahí con diez. todos son de 200 2 2 4 6 8 10 1 2 4 6 8 3 4 5 6 7 8 7 8 9 11 4 5 6 7 8 8 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 12 13 15 15 12 13 13 14 14 15 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 16 16 16 17 18 21 no me han dicho es que te dije igual por ahí del jueves pero pues bueno no, está bien perfecto